Bueno, abuelo, felicitaciones. Gracias, hermano. ¿Cómo fue la carrera, abuelo? No, solo tenés entretenido, son potreos de autónomos. Pero ahí lo metí en cancha y lo hice. ¿Cómo te dieron la orden para correr al animal? No, me lo dieron porque ya me lo habían llevado a trabajar, así que ya lo conocí el cabello y yo. Tranquilo, hermano. ¿A quién se lo va a dedicar esta? Al patrón. ¿Te queda alguna otra carrera o viniste a esta? O sea, viniste a correr y ganaste y volviste tranquilo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo.